Corre, 79, primera. Porque siempre me gustó el área de la salud y vi que terapia ocupacional mezcla dos ámbitos, que es el científico y humanista, y me gusta el rol que voy a poder cumplir como profesional en la comunidad. Elegí Santo Tomás porque es una institución que forma profesionales integrales bajo un enfoque biopsicosocial, lo que da la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y fue esto lo que me llevó a tomar la decisión. El cambio del colegio a la universidad es difícil, pero la institución te brinda herramientas como el centro de aprendizaje, el cual presta apoyo y gracias a él pude aprobar todos mis ramos el primer año. Lo que más destaco de la malla es su enfoque holístico, te da principios y valores para una mejor vinculación con los usuarios y también sus ramos prácticos, los cuales te permiten utilizar las salas de simulación de última tecnología.